¡Víctor 3! ¡Víctor 3! ¡Aquí centro de mando! ¿Cuál es su situación? Señor, Víctor 3 todavía está subiendo por el río y llegando al muelle. Tengo los camiones a la vista y están repartiendo activamente alimentos a la población. Precaución, Víctor 3. Nos han informado de continuos ataques a los convoyes de alimentos. Recibido. Estaremos alerta. ¿Qué diablos ha sido eso? ¡Explosiones! ¡Molitor! ¡Hay mucho movimiento al sur del poblado! Llegan bandidos. ¡Maldición! ¡Vale, vale! ¡Devolved fuego! ¡Pero no disparéis a los civiles! ¡Dentro de mando! ¡Aquí Víctor 3! ¡Nos atacan milicianos! ¡Devolvemos fuego! ¡Corto! ¡Bandición! Víctor 3. Es más probable que los bandidos quieran robar los suministros de la ONU. Su obligación es proteger tanto a la población como las provisiones. ¡Entendido, centro de mando! ¡Atención! ¡Debemos proteger tanto a la población como a los camiones! ¡Unos camiones de plataforma se dirigen hacia vosotros! ¡Y una leche! ¡Predicador! ¡Ve a interceptarlos! ¡Entendido! ¡Cuidado! ¡Hay más civiles ahí delante! ¡Los civiles están huyendo! ¡Disparad con cuidado! ¡Sí! ¡Se están dispersando! ¡Aquí puesto uno en el río! ¡Hay unos chicos malos dirigiéndose hacia vosotros desde el puente! ¡Llegarán por vuestro flanco este! ¡Entendido, P1! ¡Dirígete hacia el sur y ponte a cubierto en la aldea! ¡De acuerdo, tropa! ¡Acabemos con ello! ¡Creo que ya está! ¡La aldea está despejada! ¡Víctor 3! ¡Diríjase hacia Puesto 1 en la orilla sur del río! ¡Se encuentran en una pequeña barca fluvial como la que les trajo aquí! ¡Vamos hacia allí, centro de mando! ¡Aquí es! ¡Ahí están los nuestros! ¡En la barca! ¿Cuál es la situación? Parece que los milicianos tienen un campamento al otro lado Hay un par de tipos patrullando y puede haber más escondidos entre las ruinas No he visto ningún vehículo Parece que hay unos tipos intentando cruzar el puente, monitor Hoy no va a cruzarlo nadie Comprendido Veo dos vehículos acercándose al puente Puesto 2 Tienes preparado ese 203 Recibido, lanzagranadas preparado, dispuesto y a punto Puesto 2, corta el puente Atención, que aquí viene Primer vehículo en la mina Liquidado ¡Cuál disparo! Eso debe impedir que cruce ningún vehículo Al menos por unos minutos Víctor 3, reconozcan el puente y evalúen al enemigo Si la situación empeora, retírense y vuelen el puente Deben impedir que haya más incursiones enemigas Vamos a acercarnos para inspeccionarlo de cerca ¡En marcha! Hay francotiradores en los edificios ¡A cubierto! ¡A cubierto! Víctor 3, destruye las municiones que ve al otro lado. Víctor 3, aquí Golf 3. Hay vehículos acercándose a vuestra posición. Recibido, Golf 3. ¿A qué distancia están? Como a un minuto o dos. Tengo que colocar esta carga en el centro. Cubridme. Recibido, centro de mando. Víctor 3 ha divisado varios vehículos acercándose a nosotros. Golfo. Aquí. Recibido. Víctor 3, retírense al otro lado del puente. Tendrán que volarlo para evitar que futuras incursiones enemigas juzguen el río. Entendido, centro de mando. Tengo una carga concentrada. Estoy de camino. Abandone el puente antes de volar. Esas cargas concentradas son muy potentes. Nos dirigimos hacia vuestra posición. ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que volar ese puente antes de que sea demasiado tarde! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que volar ese puente antes de que sea demasiado tarde! ¡Bien!